Santa Cruz de Tenerife se abre a nuevas oportunidades de empleo. En este sentido, la capital tinerfeña se muestra como locomotora, generadora de oportunidades laborales y de negocio. Desde 2012, la Sociedad de Desarrollo ha sido autorizada como agencia de colocación del Servicio Canario de Empleo, adquiriendo la capacidad de ser intermediaria en el mercado laboral, conectando la oferta y la demanda de empleo a través de empleasantacruz.com. A día de hoy hay en marcha multitud de proyectos como OYE, Formación en Familia, Oportunidades y Empleo, que mejora la empleabilidad de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción laboral, aumentando sus competencias para favorecer su integración social y laboral por medio de las acciones prelaborales y a través de un programa de coaching. El Programa de Formación en Alternancia para el Empleo Garantía Juvenil en JOY Santa Cruz se centra en la empleabilidad de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación. Dirigido a 15 jóvenes desempleados menores de 30 años, contempla acciones formativas mixtas de formación y empleo, que les permitirá la obtención del Certificado de Profesionalidad Nivel 3, de promoción turística local e información al visitante. Existen más iniciativas como el Proyecto Habilidades y Especialización para la Búsqueda de Empleo, EVE, que busca potenciar las competencias profesionales de los participantes a través del desarrollo de itinerarios personalizados, que incluyen formación transversal especializada, prácticas de empresa, asesoramiento y orientación laboral para mejorar sus opciones de inserción para 60 personas desempleadas entre 16 y 30 años, no integradas en los sistemas de educación y registradas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. También con el programa de colaboración de las grandes ciudades de Canarias en la prestación de servicios públicos de empleo, Santa Cruz de Tenerife y Pasaporte al Empleo, mejorará el acceso al empleo de los colectivos más afectados por el paro. Y por último, contamos con el Proyecto Eventur, que cualifica al profesional beneficiario con conocimientos en las ocupaciones de información turística y organización de eventos. Además, tenemos el Club del Empleo Bolsa de Trabajo y nos puedes encontrar en las redes sociales. Este trabajo ha producido un descenso continuado en las cifras del paro, aumento en las cifras de contratos y buenos datos de ocupación hotelera. No en vano, en lo que va de año se han formalizado 112.978 contratos nuevos, un 7,6% más en los 11 primeros meses de 2017.